En esta oportunidad nosotros, como les decía, queremos compartir en este panel, en esta mesa, nuestras ideas y pensamientos que tenemos cerca del desafío que tiene la organización sindical docente en estos tiempos. Y para eso, bueno, queremos pasar la palabra ahora a este panel que va a estar constituido por Sonia Leso, la secretaria general de la CETERA, también por María Laura Torres, que es nuestra compañera secretaria general adjunta de SUTEBA. También va a estar participando en estas exposiciones Angélica Graciano, la compañera secretaria general de la UTE y también secretaria gremial de la CETERA, y el compañero Marcelo Guagliarro, secretario general de ATEN, Neuquén, y también miembro de la Junta Ejecutiva de la CETERA. Así que bueno, si les parece, le paso la palabra. Más o menos la idea es 10, 15 minutos cada uno de nuestros compañeros que hagan la exposición. Así que le paso en primer lugar la palabra a Sonia Leso. Sonia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Por un lado, agradecer a la UNIPE por esta invitación a participar en estas jornadas, de alguna manera que nos sirven para intercambiar ideas, pareceres de la universidad, y por el otro lado la posibilidad de también discutir los desafíos de nuestro sindicato, del sindicalismo en este contexto. Primero me parece situar en qué contexto político nos encontramos en el país y en América Latina. Decir sin ninguna duda que este es un año que nos va a atravesar a todos y a todas por los debates estructurales con respecto a la cuestión electoral. Este va a ser un año, sin ninguna duda. Se escucha mal, no sé si soy yo que escucho mal o que está algún micrófono prendido. Sí, ahí Sabrina Fernández tiene abierto el micrófono, por favor, los compañeros que nos están hablando, cerrar, gracias. Por un lado decir que este año va a estar atravesado por la cuestión electoral, ya empezó de alguna manera la campaña y creo que este año la campaña electoral en Argentina y ha pasado también en Colombia en las elecciones del otro año y en Brasil, cómo el tema pedagógico y el tema de la escuela atraviesa los discursos electorales. Ayer, no, el sábado en un plenario que teníamos de Cetera, se leía el libro de Mauricio Macri donde él hacía alusión, no en cualquier lugar, sino al final del libro en el tema de la educación y uno lo está viendo en estos días en cada una de las provincias y en todo el país como el discurso sobre la escuela, sobre los sindicatos, sobre el rol de la universidad, sobre el tema pedagógico atraviesa el debate electoral. Por un lado me parece que, sin ninguna duda, el rol de nuestro sindicato, la Cetera, pero también del sindicalismo en general, es poner en debate la defensa de la educación pública y el tema de no proceder en los temas que nosotros hemos conquistado a lo largo de tanto tiempo. El gran esfuerzo y la lucha que durante años llevamos adelante, no solamente por salario o por condiciones de trabajo, sino también en la disputa pedagógica. Hoy se vuelve a poner en el centro de la discusión si las escuelas estuvieron abiertas o cerradas en la pandemia, por ejemplo. ¿Y qué hicimos los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras, los directivos en el marco de la pandemia? Algo que, de alguna manera, para nosotros y nosotras que estuvimos en garantizar, haciéndonos cargo de garantizar, desde la alimentación hasta la entrega de cuadernillos, visitas a nuestros estudiantes, reparto de material, conectividad, trabajo para recuperar después los contenidos. Es algo que para cualquiera que habita una escuela, ni siquiera se discute porque lo ha visto y ha puesto el cuerpo para sostener eso, pero que se pone en discusión en el debate público. Eso no solo pasó en Argentina, es algo que en toda América Latina también sucedió. Es más, yo diría que Argentina estuvo, en algún sentido, al avanzar de la inversión educativa para garantizar no solamente conectividad, sino también distribución de materiales, comida, bolsones escolares, vacunas. Y la escuela, muy vinculada a ese entramado, que no solamente tiene que ver con enseñar, sino que también tuvo que ver con contener, con abrazar, con estar cerca de los pibes y de las pibas. Bueno, ese es parte de un debate que se va a dar, y ninguna duda el otro es el de los derechos y el puesto de trabajo, que también es algo que tenemos que discutir. Nosotros hemos planteado en la Paritaria Nacional Docente la importancia de una nueva ley de financiamiento educativo que eleve el presupuesto educativo nacional del 6 al 10% del PBI. Necesitamos más jardines de infantes, necesitamos más escuelas secundarias, necesitamos discutir el puesto de trabajo en la escuela secundaria, y la organización escolar en la escuela secundaria, necesitamos discutir y profundizar los debates acerca de la formación docente. Es insólito que en un mundo donde se discute la reducción de la jornada laboral, en el sector docente se discute la ampliación de la jornada laboral. Me parece que esto, que está muy vinculado al debate sobre el puesto de trabajo, y cómo debería ser un puesto de trabajo docente, con dignidad, con posibilidad de acceder a tiempos para la reflexión, el debate, la construcción del conocimiento colectivo, que no se da fuera de la escuela, se da en la escuela. Nosotros decimos no enseña el maestro solo, no enseña el profesor o la profesora solo a la que enseña la escuela. Y esta discusión, que es una discusión colectiva, que se da en la escuela, es algo por lo que tenemos que avanzar en temas que tienen que ver con el puesto de trabajo, con horas de estudio, con horas frente a clase, horas frente a alumnos, pero también horas de coordinación, horas de debate pedagógico, académico, horas de atención a los niños, a las niñas o a los estudiantes jóvenes o adultos, a sus familias. Hay otro debate, me parece central, que nosotros también lo estamos planteando desde CETERA, que seguramente después mis compañeros van a ampliar, que tiene que ver con la cuestión del vínculo de la escuela con la comunidad. Hemos tenido a lo largo de los últimos años, y la pandemia lo ha profundizado, situaciones de violencia social, lo hemos discutido en jornadas con la UNIPE también, de cómo la violencia social se traslada a la escuela. Esto lo estamos viendo no solo en las barreadas populares, lo estamos viendo en las escuelas de distintos sectores sociales, profundizados, quizás en las barreadas populares. Ese es un debate que nosotros tenemos que dar, que tiene que ver con un protagonismo social más fuerte, un Estado más fuerte, más presente, porque a veces se le adjudica a la escuela la resolución de todos los problemas, cuando hay problemas de seguridad, de hambre, de salud, que exceden ampliamente la escuela, estamos trabajando también en la formación docente, este año muy puntualmente centrado en los 40 años de democracia, hemos trabajado en un convenio, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Cetera, fundamentalmente con el lema democracia para siempre, porque nos preocupan fuertemente los discursos negacionistas que están dando vueltas alrededor de los jóvenes, de muchísimos estudiantes, de la sociedad en su conjunto, creemos que tenemos que fortalecer la cuestión de lo que avanzamos con respecto a la temática de derechos humanos, y profundizar en un trabajo especialmente con los maestros más jóvenes, pero también con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, el tema de los derechos humanos. También estamos discutiendo algo que para nosotros es central, solo lo titulo para no extenderme, que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo para el sector docente, nosotros hoy no lo tenemos, si esto está regido por la ley de paritaria nacional, o por el viejo estatuto del docente, tenemos que actualizar ese debate en el convenio colectivo, y tenemos que profundizar los debates pedagógicos, como los que se dan con la UNIPE, y con otras universidades nacionales en todo el país, este año no solo se cumplen 40 años de democracia, sino también se cumplen 50 años de CETERA, y vamos a estar haciendo un gran congreso pedagógico en septiembre, cuando sea el aniversario de CETERA, que es el 11 de septiembre, vamos a estar realizando un gran congreso pedagógico nacional para discutir, que se afecte mucho de estos temas, y seguramente seguir luchando como lo hacemos, junto a nuestros pibes y pibas, junto a las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores, para fortalecer la educación pública, frente a un avance de la derecha, que viene a restaurar un modelo, donde pretende derogar no solamente nuestros derechos, sino la escuela pública tal, y como lo conocemos, con un nuevo proceso de mercantilización y comercialización de la educación, que es algo que nosotros estamos trabajando mucho en la Internacional de la Educación a nivel mundial, que plantea un nuevo formato de mercantilización, no al estilo del que conocimos en los 90, sino invadiendo plataformas, redes sociales, discutiendo los contenidos que tenemos que discutir, esto es algo que está puesto también en el debate aquí en Argentina, y que me parece que tenemos que fortalecer, y justamente durante este año vamos a estar llevándolo adelante. Eso en líneas generales, seguramente mis compañeras y compañeros van a ampliar más, pero en líneas generales, los temas que nosotros creemos que hoy tenemos que estar discutiendo, y con una fuerte lucha, que tenemos que dar todos y todas, para que la derecha no vuelva a gobernar a Argentina, porque sabemos que eso va a significar años de retroceso, muy fuerte en cada una de nuestras conquistas, pero también que va a afectar el presente y el futuro de nuestras infancias, de nuestras juventudes. Así que gracias, UNIPE, gracias por esta invitación a debatir, a pensar, a compartir, y seguramente vamos a estar durante todo este año haciéndolo y convocándolos nuevamente al equipo con el que trabajamos en CETERA y conjuntamente para dar estos debates. Muchísimas gracias y un saludo a todos y a todas. Bueno, gracias, Sonia. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, ahora vamos a dar continuidad. Ahí me mandé un mensajito, estamos comunicando con Angélica, si recibiste a Angélica para continuar, con la palabra, puede ser. Le damos la palabra. Hola. No lo recibí, pero no importa. Bueno, bueno. Vamos conmigo avisando. No, claro. Bueno, estaba ordenando lo que iba a plantear, pero no importa porque por ahí hay muchas cosas que... Bueno, primero, buenas tardes a todas y a todos los presentes en la sala. Muchísimas gracias, UNIPE, por esta invitación a estar en el primer día de UNIPE virtual. Y muchísimas gracias a mis compañeras y compañeros de CETERA, a Sonia, a Miguel, a María Laura, por permitirme compartir esta mesa que realmente es un honor para mí. Después, bueno, creo que todos saben que yo soy la Secretaría General de la Ciudad de Buenos Aires, de UTE, y que, bueno, nosotros tuvimos una larga, 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 larga lucha con el neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Y un poco retomando algunas de las cosas que no está derrotado y que además va a volver a ganar en la Ciudad de Buenos Aires y eso para nosotros realmente nos plantea un desafío muy grande. Yo en algunas cosas quería también retomar lo que decía Sonia respecto del contexto, ¿no? El contexto realmente es muy complejo, no solo por la ofensiva de la derecha mundial y porque la pospandemia o la pandemia, la pospandemia ha planteado como un fin de ciclo, un fin de época, y ha puesto en jaque a toda la humanidad. Incluso creo que en muchos aspectos la humanidad se ha enfrentado con algunas de las grandes preguntas que nos hacemos hombres y mujeres en este mundo que es acerca del fin, de qué pasa en ese encuentro tan doloroso con la muerte o con la pérdida de nuestros seres queridos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hemos lamentado muchísimo la pérdida de muchos compañeros y compañeras en la pandemia y yo creo que es una época que está muy signada, muy marcada por una situación de duelo que de lo que no se habla es como todavía algo de lo que no hemos hablado lo suficientemente y no nos hemos enfocado lo suficientemente para reflexionar acerca de todo lo que hemos vivido que ha sido muy terrible y ha sido realmente muy fuerte y que creo que ninguno de nosotros somos los mismos y las mismas después del proceso de pandemia. La otra cosa que sucede y que me parece que tenemos que desafiar nuestro pensamiento es que la derecha en el proceso pandémico, en esa tragedia que hemos vivido en esa tragedia social, ha logrado una gran concentración de poder ha logrado incluso diría como cierta reposición de algunas cuestiones del patriarcado y ha logrado avanzadas muy importantes sobre lo que todos conocemos como la organización de una especie de paraestado financiero que intenta por todos los medios derrotar a los gobiernos populares en Latinoamérica. Yo no puedo actualizarle cómo va todo el tiempo, no tengo cabo en internet, así que me voy adentro. Están los micrófonos abiertos y se escuchan las conversaciones de las casas, así que les voy a pedir encarecidamente que los cierren. Gracias. Así que bueno, yo me hice la pregunta de la mesa, ¿cuáles son los desafíos ¿Cuáles son los desafíos del sindicalismo docente? Nosotros tenemos la particularidad de tener una organización sindical muy fortalecida y una organización nacional a la que pertenecemos y que todo el tiempo nos estamos preguntando por los desafíos de la época y cómo la escuela, que es nuestro lugar de trabajo en nuestro territorio político interviene en ese proceso. Yo pensaba tres o cuatro cosas. La una es cómo hacemos para afianzar y ampliar los procesos de sindicalización del sector, del sector docente, y cómo en ese proceso de sindicalización inscribimos a las generaciones más jóvenes en las luchas colectivas, en la lucha no solo del movimiento obrero, sino del sindicalismo docente. Y cómo podemos valorizar la existencia del sistema educativo que tenemos hoy público, articulado, diverso, en todo el país, con una relación orgánica del Estado y cómo han incidido nuestras luchas o los grandes conflictos a nivel nacional para que eso hoy esté en plena vigencia y esté robusto, esté fortalecido. Y creo que eso es un debate muy importante porque nosotras, nosotros, los dirigentes sindicales, los militantes de los sindicatos, tenemos que trabajar para que esas cadenas intergeneracionales no se corten. Y creo que ese es un gran desafío del sindicalismo. En ese sentido, cómo vinculás la existencia misma del sistema educativo y el sindicato y los sindicatos, del trabajo de los sindicatos, con las cuestiones pedagógicas. Y cómo sostenemos y fortalecemos esta idea de que toda pedagogía es política. Y que la posición que nosotros adoptemos, aún en las cosas más nimias de la escuela, son posiciones políticas. Así que ahí tenemos un gran debate y tenemos uno de los grandes desafíos. Que es cómo abrimos en los debates o en las discusiones dentro de los sindicatos y en el territorio que es la escuela para articular todas estas cosas. Justamente porque la derecha lo que intenta es desarticular nuestras luchas y hacernos responsables de las crisis que producen. Hacernos responsables de las reformas que ellos mismos producen y que intentan con todas las estrategias posibles vaciar el sistema educativo. Y ahora en esta etapa, como mencionaba creo que ayer o antes de ayer, en esta etapa, cómo hacen para apropiarse mediante mecanismos encubiertos de privatización, como son las tercerizaciones, de los recursos del Estado que tienen que ir a la educación. Ahí hay algo que yo siempre digo y que nunca lo podemos profundizar, que es que cuando discutimos los financiamientos educativos en las provincias y a nivel nacional, también habría que acompañar con algún sistema de control y de veedores de hacia dónde van los presupuestos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cuando arrancó el neoliberalismo, teníamos el 30 puntos de presupuesto educativo y hoy tenemos 16, 16,5, 16,6, o sea se viene bajando el presupuesto educativo un punto por año. Pero de ese 16% hay mucha parte del presupuesto que se va en procesos de tercerizaciones, o sea a empresas, y que no podemos controlar ni el trabajo de la empresa ni tampoco dónde está el dinero. Entonces creo que ahí, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un desafío que es cómo hacemos que los presupuestos sean participativos y tengan control ciudadano. La otra cosa, y esto también está vinculado con la pospandemia, con el duelo, con los procesos de duelo que había mencionado recientemente, y con ciertas políticas que llevan adelante, que son las políticas de odio, que tienen como objeto romper el lazo social, romper los vínculos de confianza, y romper la fuerte creencia que tenemos en la escuela y en los sindicatos, que es que la solidaridad y que la comunidad es lo que nos va a salvar del aislamiento y de la falta de proyecto político. Entonces creo que la escuela, creo que los sindicatos tenemos que trabajar mucho para restituir ese lazo, ese lazo social, y para darle vitalidad y darle sentido en la construcción de una comunidad. Y ahí está como el tercer o el cuarto desafío, ya no sé por cuántos voy, que es la escuela, volviendo al planteo del movimiento pedagógico latinoamericano, la escuela como gran organizador social. En los barrios, en los pueblos, y en todo el país, nosotros tenemos que acompañar la territorialización de la escuela, el conocimiento del barrio, el conocimiento de cuáles son los recursos que están disponibles para los barrios y para los pibes, y ver ahí centrarnos en la escuela como parte del sistema de protección, de protección de derechos. Entonces creo que nosotros como los sindicatos tenemos un gran trabajo por delante y como entiendo que en este último tiempo las políticas de odio lo que están haciendo es erosionando cualquier tipo de autoridad o cualquier tipo de vínculo de confianza creo que ahí tenemos una clave y que solamente lo pueden hacer las instituciones educativas y nosotros los sindicalistas acompañando esos procesos. Así que creo que nada más. Pero creo que hay muchos desafíos por delante, pero creo que yo me centraría en estas tres o cuatro propuestas. Gracias. Bueno, Ange, muchísimas gracias, Che, por tu intervención. También queremos agradecer a los compañeros y las compañeras que se han ido sumando en estos últimos minutos e ingresando a este espacio tan importante de provincia, de capital, de Santa Fe, de La Pampa, de compañeros de Salta, de Chaco, de Corrientes, acá vemos compañeros de Monquén. Muchas gracias compañeros por venir, siempre que empiezo a nombrar, seguro me olvido a alguien de alguna provincia de Córdoba, bueno, de Villa Constitución, la República de Villa Constitución, de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, de distintas localidades, de Neuquén, de Ciaí, de Entre Ríos también. Bienvenidos, bienvenidas compañeros, compañeras. Muchas gracias por estar ahí de Río Negro. Así que, bueno, ahora vamos a pasar la palabra a María Laura Torres, compañera secretaria general de Junta de SUTEBA, para dar continuidad al panel. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí va. ¿Se escucha bien, Miguel? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, menos mal que Angélica fue de tercero, cuarto y frenó, porque si no... Primero agradecer a la UNIPE. Siempre es muy bienvenido a estos espacios, sobre todo con compañeras y compañeros en el barco de esta queridísima universidad. Y bueno, compartir con Sonia, con Angélica, con Marcelo, la verdad es muy potente. Y a ver, yo pensaba que queda también por decir... Yo vengo de la provincia de Buenos Aires, una provincia que tiene 5.200.000 alumnos. y eso implica las complejidades de una provincia que creo que es la segunda en Latinoamérica. En términos de lo que es la cantidad de alumnos y alumnas, imagínense el impacto con la cantidad de docentes. Casi 400.000 docentes en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad cuando pensaba en los desafíos, también pensaba que, si bien es un año muy difícil, yo creo que es un año donde tenemos una perspectiva de grandes oportunidades, porque vamos a ser nuevamente los trabajadores y las trabajadoras protagonistas de un 2023, que lo que tiene que hacer es fortalecernos fundamentalmente en uno de los primeros desafíos que yo creo que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, que tiene que ver con la unidad. Con la unidad del campo popular, con la unidad de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras. Con la unidad que, aparte de decirla, hay que fortalecerla, hay que discutirla, y hay que ir y venir en el tema de la memoria. La unidad de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación casi es un ejercicio, no digo fácil, pero que tiene una memoria muy corta, porque hace cuatro años atrás, fue la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación los que posibilitó transitar, yo creo que los peores cuatro años que hemos vivido, por fuera obviamente de la dictadura militar, en un ataque feroz, no solamente a los docentes, a las docentes, sino a la educación pública en su conjunto, y obviamente, como decía Sonia en ese libro que le escribieron a Macri, que en su última hojita plantea, bueno, lo mismo que dijo Ancatán, un mundo sin sindicatos. Un mundo sin sindicatos, un mundo sin organizaciones, es un mundo donde, bueno, ahí nosotros tenemos, ¿no? Un debate también y un desafío que tiene que ver con pararnos fuertemente en una pedagogía para la emancipación, y en una educación que tenga como territorio Latinoamérica, y en ese Latinoamérica, pensar el tema de los derechos humanos, el tema de las infancias, el tema de las identidades, y en esos ejes que Sonia nos marcaba al principio, que tiene que ver con plantearnos como organización sindical, una ley de financiamiento educativo, está absolutamente ligado a poder imaginar un 2023 que recoja la lucha que venimos nosotros haciendo desde hace mucho en Setera, pero que también tenemos que transitar este año, porque cuando imaginamos una nueva ley, la imaginamos dentro de un contexto 20-23, volviendo a ratificar neoliberalismo nunca más. Y en ese camino es donde nosotros tenemos, como trabajadores y trabajadoras organizadas, un gran desafío. Otro gran desafío, para el país, pero para la provincia de Buenos Aires también, es el convenio colectivo de trabajo. Y esto no es un tema menor, un compañero decía la vez pasada, que llegamos medio tarde los docentes y las docentes, que ya habían pasado como 70, 71 años del primer convenio colectivo, y bienvenido sea, porque en realidad, en muchas de las provincias, logramos tener una ley de paritaria, que fue un antes y un después, como el de la provincia de Buenos Aires, a partir del año 2006, bueno, teníamos nada más y nada menos que Adriana Pugueros, a la compañera Adriana Pugueros, como directora general de Cultura y Educación, y logramos tener, después de mucha lucha, una ley de paritaria, que digo que es un antes y un después, porque nos puso en un lugar de debate, y de construcción colectiva, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en una correlación de fuerza, absolutamente diferente, con lo que teníamos antes, que era solamente el estatuto del docente. Un estatuto que a mí, a veces cuando escucho a algunos improvisados compañeros de la supuesta izquierda, que plantean fortalecer el estatuto, en detrimento de un convenio colectivo, lo digo como una pincelada nada más, pero que hay que estar muy atentos, porque cuando se confunde el camino, inevitablemente, se confunde la construcción colectiva, de cómo se hacen. Y tener un convenio colectivo, implica nada más y nada menos, que los trabajadores, en un contrato con el empleador, que regula las condiciones de trabajo, la jornada laboral, el salario, y que es obligatorio para todos y todas los trabajadores, pero que está en nuestras manos, y ya no en manos de quienes discuten las leyes, como nos pasaba en la provincia de Buenos Aires, en manos de los senadores y los diputados de turno, que eran los que modificaban ese estatuto, que era una ley. Hoy tenemos la paritaria, y vamos hacia un convenio colectivo, y un convenio colectivo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, que tiene que ser el marco, para que sea un piso donde podamos avanzar en derechos en aquellas provincias que no tienen todavía la ley de paritaria, y también un piso de derecho para avanzar en las que sí tenemos la ley de paritaria, pero necesitamos profundizar y avanzar en nuevos derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Y me parece que uno de los grandes desafíos también tiene que ver, bueno, a Jerica los iba detallando, el sentido común, cómo nosotros podemos dar la batalla cultural para poder discutir y territorializar ese debate en cada una de nuestras escuelas, con cada uno de nuestros compañeros y compañeras, pero también con toda la comunidad educativa. La escuela es un territorio de resistencia, pero también es un territorio de esperanza. La escuela fue un territorio en la década de los 90, que fortaleció no solamente el debate, sino que esa red que necesitábamos socialmente para poder sostener la defensa de la escuela pública y el derecho social a la educación de todos los pibes y todas las pibas de nuestro país. La escuela es ese lugar donde todavía, si bien han tenido que estimar la relación entre los docentes y la comunidad educativa, no han podido. Por eso es el lugar que sigue por excelencia de pie y es donde tenemos que dar también los mayores debates. Por lo cual, cuando planteamos una ley de financiamiento educativo, la tenemos que desarrollar en esa gran comunidad y nosotros tenemos la palabra y tenemos una palabra absolutamente autorizada para poder abrir la puerta de la escuela y plantearla a la comunidad educativa y poder intercambiar y conversar qué significa una ley de financiamiento educativo y cómo impacta ese financiamiento educativo en la vida cotidiana de la escuela. ¿Cómo impacta? Miren, en la provincia de Buenos Aires en el periodo del vidalismo, donde hubo un grande financiamiento en infraestructura escolar, nosotros hoy podemos pararnos en cada una de nuestras escuelas en la provincia de Buenos Aires, contando que desde el 2019 a la fecha el presupuesto de infraestructura aumentó un 430%, pero también organizando a la comunidad para aquello que todavía falta. Entonces, la escuela sigue siendo ese territorio de resistencia y vuelvo a subrayar el territorio donde la pedagogía para la emancipación es absolutamente abrazada por nosotros y que la tenemos que poner obviamente en tensión, pero también en debate y discusión. Y tomar esto que decía Angélica lo último, las generaciones, las nuevas generaciones de docentes, las nuevas generaciones de docentes que transitan nuestros institutos superiores y que llegan a estas escuelas en la pospandemia o que transitaron sus primeros años en una pandemia que la verdad implosionó muchas de las cosas que habíamos aprendido hasta acá y que implosionó a nivel mundial, no solamente en la República Argentina. Y discutir y profundizar que el proyecto de una política pedagógica emancipadora siempre está ligada a un proyecto político de país. Y que cuando uno escucha los medios de comunicación hegemónicos, las pasadas escuchaba o leía en Clarín, en La Nación, escuchaba los planteos de la nata, porque aparte son analfabetos, porque encima, aparte de mentir, no tienen ni siquiera los datos reales de lo que sucede, pero que imprimen en ese discurso que penetra en todas las redes sociales, que ingresa a las orejas de cada uno de nuestros compañeros y compañeras desde un interés individual, la antipolítica, la meritocracia, la competencia. Bueno, a eso nosotros, que implica aparte aquello que vivimos hace cuatro años en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un Estado que facilita más los negocios que un Estado que facilita políticas públicas. Un Estado que legitima más las diferencias sociales que, y así podríamos seguir enumerando, pero con las nuevas generaciones tenemos que hacer un trabajo muy, pero muy cuerpo a cuerpo, ir hablando con cada compañero, ir a los institutos superiores, fortalecer nuestros cuerpos de delegados y delegadas en cada una de nuestras organizaciones sindicales de base de la CETERA. Porque no hay debate mejor que aquel que se da. No hay debate mejor que aquel que tensiona aquel posible sentido común con lo que nosotros queremos contraponer y entonces decimos no hay interés individual sino que hay un interés colectivo. No me quiero extender, pero me parece que tenemos un gran desafío en este 2023 que la unidad de todo el campo popular, la unidad de los trabajadores y las trabajadoras va a ser como un eje fundamental para poder llegar a un 2023, al final de un 2023, donde podamos ratificar y aparte con el compromiso que tenemos en el marco de Latinoamérica, porque hace quizás un año y medio atrás hablábamos de una América Latina distinta, pero hoy podemos decir que Argentina es necesaria en este contexto donde nos necesita México, donde nos necesita Petro, donde nos necesitan los compañeros chilenos, donde nos necesitan los compañeros bolivianos, donde nos necesitan los compañeros brasileros, en Brasil gana Lula, que el año pasado era algo que teníamos como un deseo en el marco de lo que es nuestra querida patria grande, es fundamental y necesario fortalecer cada una de las políticas nuestras en función de fortalecer nuestras organizaciones sindicales. Miren, no han podido en la provincia de Buenos Aires nada más y nada menos porque hubo una organización sindical, porque hubo varias organizaciones sindicales que planteamos la unidad y la fortaleza del no pasarán, del fortalecer el vínculo con la comunidad para no poder romper ese vínculo de amor que tenemos con cada una de nuestras comunidades. Así que creo que hay un trabajo muy importante para hacer, un desafío que tenemos el sindicalismo docente en particular, pero el sindicalismo en general en esta apasionante y lo vuelvo a decir apasionante camino que nos toca para llegar al 10 de diciembre ratificando que este país no quiere liberalismo nunca más ni en la provincia de Buenos Aires ni en todo el país. Así que, bueno, los desafíos son muy grandes pero estamos a la altura de las circunstancias y estamos todavía a la altura de poder decir que esto es posible. Buenísimo, María Laura, muy bueno, muchas gracias, Che. Bueno, ahora para ir cerrando esta primera ronda de exposiciones le voy a pasar la palabra a Marcelo, Marcelo Guagliardo, Secretario General de Ateni y también miembro de la Junta Ejecutiva etcétera. Te escuchamos, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, compañeras. Como ya se dijo, agradecerle a la Unipe este espacio, la posibilidad de ser parte y en lo personal con los compañeros y compañeras que me han antecedido el enorme orgullo de compartir con ellos esta tarde y esta ronda de exposiciones que se han ido volcando aquí a través de lo que planteó Sonia, Angélica, María Laura. A mí me interesaba plantear en esto de los desafíos que es el título de lo que se nos pide plantear o desarrollar. Uno de los tantos pero que creemos que es casi fundante de la CETERA que como dijo Sonia este año cumple 50 años es el desafío permanente que tenemos de organizarnos en unidad para las luchas por justicia para las luchas por la memoria para las luchas por la verdad. Claramente las organizaciones sindicales docentes tenemos el legado de las madres y las abuelas que han dejado y nos imponen una ética con relación a esto que ningún docente y menos las organizaciones sindicales no podríamos tomar como un desafío permanente siempre pensando cómo logramos esa mirada desde nuestras escuelas desde nuestro ser cotidiano de nuestro trabajo social en eso que impugna lo que son las injusticias que impugna lo que son los regímenes totalitarios como las dictaduras pero también que impugna los regímenes totalitarios en democracia acá se habló un poco de eso lo explicaba de alguna manera angélica al hablar del gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo explicaba muy bien María Laura cuando describía la situación de la provincia en los tiempos del macrismo y también en tantas provincias hemos vivido incluso hoy se viven situaciones muy complejas con estos que en la democracia utilizan el poder del Estado para obturar las posibilidades de construcción de escuelas públicas de espacios de discusión con las organizaciones sindicales y tienen como única respuesta al conflicto social el aparato represivo el aparato represor del Estado que toma distintas formas que puede ser a veces muy sutil y que en otras ocasiones es brutal y se llega hasta el crimen como pasó en la provincia de Junquén ya por abril del 2007 con el gobierno de Jorge Marzovic el socio estratégico de la Repsol y del macrismo que tuvo esa política una política un modelo de gobierno de la respuesta represiva permanente a un conflicto social generado por su propia política el vaciamiento de la escuela pública en nuestra provincia por aquellos años el desconocimiento de las organizaciones sindicales y sociales como representantes de sectores que legítimamente pujan por la defensa de sus derechos la vinculación con el empresariado y en este caso en la provincia de Junquén con lo que en aquel momento era la Repsol se acuerdan que estoy hablando de antes de la nacionalización del peso en ese contexto las vinculaciones de ese gobierno y con un poder tan enorme como el que maneja el negocio petrolero tenía claramente la decisión de someter al pueblo de Junquén en ese caso a esos designios de ese gobierno ahora la organización de los trabajadores dio sus batallas sus luchas y la respuesta fue la represión y la respuesta a la represión fue la más significativa la más contundente la más trabajosa también pero la más consciente construcción de unidad y esa unidad se construyó para lograr obrecer a la impunidad la impunidad que pretendía garantizar el mismo poder para ocultar el crimen de un maestro cuando yo hablo de abril del 2007 hablo del crimen del compañero Tarrofente Alba hablo del operativo represivo estuvo organizado planificado desde las entrañas del poder de la provincia del hotel de ese momento y que nos puso a todas y a todos y la CETERA tuvo un rol fundamental en la construcción de esa unidad en las vinculaciones con estos organismos de derechos humanos con vinculaciones a nivel internacional a través de la Internacional de la Educación con vinculaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos o sea articulando desde esa posición de de la legitimidad y de prestigio político que tiene la CETERA para rodear a ese reclamo por justicia de la fortaleza suficiente para poder sostenerlo de tiempo porque sabía que iba a ser una lucha compleja y ese desafío que había en ese momento nos ponía el objetivo de poder lograr los mayores niveles de justicia posible aún cuando se trataba de que teníamos que sentar en un banquillo acusados al mismo Estado al mismo poder político y económico de la provincia pero bueno ese proceso se pudo garantizar por esa unidad que se construyó donde se condenó en abril del 2008 en junio por donde 2008 al autor material del crimen de Carlos el Estado primero de Diopolete y luego venía la parte más difícil la parte que estuvo llena de obstáculos que intentaban ahí quienes habían tenido roles muy importantes en el operativo tuviesen que ser enjuiciados y ese proceso duró 16 años donde hubo fallos del tribunal superior de justicia de nuestra provincia que daban por terminada la investigación que planteaban el archivo ahí aparece la potencia de ese tela para sacarlo para llevarlo a la corte para roberlo esa solidaridad que yo antes contaba y permitió que en uno de los pocos fallos que uno puede destacar de esta corte que hoy se tiene con una composición distinta se logró que el expediente vuelva a Neuquén y se obligue a la justicia a reabrir esa causa que ya había dado por terminada y ese derrotero nos pone hoy en un momento prácticamente histórico que es estamos a poco día el primero de marzo se va a iniciar en la provincia de Neuquén el juicio oral y público a los ocho jefes policiales que planificaron que condujeron y supervisaron el operativo que terminó con la vida de Carlos Fentealva aquel 4 de abril del 2007 claramente esto no hubiese sido posible sin esa sin esa construcción unidad de la que yo antes hablaba de la que hablaba María Laura recién y la importancia que tiene este juicio no solo está planteada desde una mirada de una reparación judicial innecesaria que exigen su familia y que exigen toda y todo sino que también tiene una importancia determinante en lo que significa impugnar ese tipo de modelos represivos porque no estamos a salvo de eso porque la impugnación de esos modelos tiene que traducirse en una fortaleza de las organizaciones sociales de las organizaciones sindicales de las organizaciones políticas para que nunca más gobiernos de tinta autoritario totalitario y represivo gobiernen en nuestro país ni en ningún lugar de Latinoamérica y lo hemos visto lo que fue la represión tremenda criminal que se desató sobre el pueblo boliviano lo que fue la represión del pueblo chileno cuando se alzó por la libertad que se alzó contra digamos un estado ausente o la represión en Brasil de la mano de Bolsonaro entonces digo el juicio a los policías en el que representan a esa extinta política tiene una trascendencia para adelante que para nosotros implica ese desafío de esa defensa de los derechos humanos de esa defensa por la democracia como única herramienta en la que se puede construir a partir de la diferencia y como el enorme peso de nosotros como organizaciones sociales y sindicales en particular que es el caso nuestro de tejer vinculaciones políticas con el resto de nuestra sociedad para poder construir juntos esa sociedad que en la justicia y en la verdad pueda traernos la dignidad y merecemos como pueblo entonces digo como escuela como escuela pública ese desafío de la lucha por los derechos humanos de la lucha por la justicia de la lucha por la verdad es un desafío permanente y que es una de las herramientas fundamentales para ir con una sociedad más justa más solidaria y más igualitaria así que agradecerles por este espacio y le dejo la palabra a Daniel para que siga con la coordinación muchas gracias bueno gracias Marcelo muchas gracias y bueno todos convocados también para seguir movilizados por la causa bueno retomo un poco lo que algunos compañeros y compañeras están poniendo en el chat respecto de la grabación si esto se graba como todas las actividades que se realizan en esta semana virtual de UNIPO va a quedar grabado nosotros una vez que tengamos el link con la grabación de esta charla lo vamos a socializar incluso nuestra idea es tomar este material porque nosotros encaramos fuertemente en este año en el cincuentenario de la setera una fuerte línea de trabajo sobre la formación pedagógico político y sindical y bueno y esto se convierte en un gran material que vamos a tener para trabajar con los compañeros las compañeras los delegados porque estamos justamente planteando en este panel que un poco reproduce lo que hemos discutido hace muy poquito como la política gremial de nuestra organización esta es una síntesis podemos decir como un material didáctico que vamos a utilizar en las distintas regiones sindicatos para volvernos a escuchar usar esta grabación y replicar talleres encuentros seminarios con los compañeros y compañeras de toda la provincia como un material pedagógico didáctico que vamos a utilizar en nuestra propuesta que estamos armando también sobre colaboración con la Secretaría de Formación Gremial que coordina la CECI Martínez todo este material también lo vamos a utilizar para dar este debate a lo largo de todo el año así que esto se va a disponer nosotros lo vamos a socializar en las distintas redes a través de las distintas entidades de base para tenerlo como un reservorio de los desafíos que nos estamos planteando para esta etapa tan importante y también aprovecho de invitarlos porque el día jueves 2 a este mismo horario las 18 también vamos a hacer otra presentación desde CETERA a cargo del Instituto Marina Vilte vamos a estar con Adriana Puegros Lucel Bergucci Liliana Pascual todos los compañeros del Instituto Marina Vilte presentando nuestro otro trabajo que hemos hecho en este tiempo también para la reflexión para el análisis de la situación que es el panel que va a ser sobre situación educativa y problemáticas emergentes durante la pandemia en Argentina que es una investigación que realizamos es un material un libro que hemos publicado también que está en formato digital impreso lo vamos a presentar y es el análisis de la situación emergente durante la pandemia y la reflexión del impacto del impacto de ese acontecimiento mundial global de la pandemia y lo que hoy queda por resolver por profundizar por analizar a partir de todo esto que nos ha cambiado esa experiencia concreta así que ese día jueves lo vamos a presentar y quedan todos invitadas invitadas también para ser parte de este espacio y ahora bueno aprovecho a ver si ahora Silvia pudo resolver está la compañera también Silvia Almazán de la Secretaría de Educación de la CETERA que estuvimos viendo a ver si podía resolver la cuestión de su audio para pasarle la palabra y una intervención para hacer una reflexión un análisis y algo de síntesis de este momento que hemos vivido hasta ahora bueno Silvia parece que funciona el micrófono a ver hola que tal buenas tardes compañeros compañeras compañeras gracias Miguel bueno compartiendo digamos este trabajo en el marco de la Secretaría de Educación no cuestiones por ahí a destacar o recordar que primero en este panel estamos presentando casi como una muestra de lo que es la producción política y la historia de lucha de la CETERA a través de cuatro organizaciones CETERA UTE SUTEBA y ATEM pero bien pueden en un próximo panel estar el resto de las provincias para nosotros fue muy importante en estos días porque hemos tenido una alta muy alta participación democrática de docentes en todo el país que debatieron produjeron construyeron propuestas lineamientos de nuestra política gremial y bueno y esos lineamientos tienen que ver con iniciativas que vamos a ir desarrollando desde la CETERA con la característica fundamental de la defensa de la educación pública pero también la construcción como bien decían los compañeros y compañeras que me aprecieron en la palabra con la construcción de unidad del movimiento popular en Argentina y en América Latina creemos que ese es uno de los desafíos fundamentales que fue expresado tanto por Sonia por Angélica por María Laura y también por Marcelo la segunda cuestión es en ese sentido también destacar fundamentalmente que en este desafío de la defensa de la educación pública estamos en una confrontación y también el movimiento popular en América Latina contra los sectores más concentrados del poder económico contra la derecha y sus herramientas como el aparato judicial y el aparato mediático que intentan transformar todos nuestros avances en retrocesos pero más que nada intentan posicionarse en nuestro continente porque quieren seguir el proceso de expropiación que vienen haciendo a nivel mundial de nuestros bienes naturales pero también de aquello que es para nosotros fundamental que es nuestra propia historia y nuestra soberanía digamos en ese sentido entonces creemos nosotros que en la setera volvemos a ratificar en los 40 años de lucha perdón en los 40 años sí de lucha en la construcción de la democracia en los 50 años también de lucha y de fortalecimiento de nuestra organización nacional se conjugan precisamente estos desafíos que se fueron dando en distintos momentos históricos cada uno de ellos hoy nos plantea un desafío que significa cómo avanzamos cómo avanzamos en la construcción de más derechos en la construcción y en la concreción del derecho social a la educación de las políticas públicas destinadas al financiamiento y la inversión en educación pero también en las políticas públicas que son complementarias para garantizar el derecho social a la educación y lo tercero que quería plantear es que todos los que estamos aquí pero que tenemos el desafío principal de seguir convocando a sumarse a ser parte del movimiento sindical docente de la Argentina y en ese y en el sumarse en el marco de la setera también en el movimiento pedagógico latinoamericano la historia nos está convocando nuestro territorio de intervención de trabajo es la escuela nuestro territorio de construcción de conocimiento colectivo y de solidaridad con nuestro pueblo es la escuela nuestro trabajo fundamental está en el aula y en la escuela en cada una de nuestras comunidades eso es lo que expresa históricamente la setera cada vez que nosotros sostenemos la bandera que dice la escuela pública enseña resiste y sueña enseñamos todos los días resistimos hemos resistido fuertemente y de manera como con luchas emblemáticas en la dictadura y con los contra los gobiernos neoliberales pero seguimos construyendo sueños y seguimos construyendo esperanza el sueño principal que hoy tenemos y que empieza en esta primera quincena de marzo es la justicia completa por carlos fuente alba y la condena a la como bien decía marcelo a la cúpula que condujo aquel operativo allá en abril de hace 16 años entonces desde este desafío central de seguir avanzando y reflexionando construyendo conocimiento formando parte fundamentalmente trabajadores y trabajadoras de la educación del fortalecimiento de nuestras organizaciones provinciales de nuestra organización nacional y también de la organización del movimiento sindical docente en latinoamérica creo que esto trató de sintetizar lo expresado por los compañeros que hoy nos honraron con su participación porque son compañeros y compañeras que también representan la lucha que hemos desarrollado en estos años un agradecimiento a Sonia a Alesso nuestra secretaria general que además nos representa en la internacional de la educación y estamos excelentemente bien representados Angélica Graciano como secretaria general de la UTE dando batalla contra esas políticas neoliberales que intentan avanzar pero no lo han logrado sobre la educación pública a María Laura Torre que decir fundadora del SUTEBA y además a la dictadura y de la que ella fue parte junto con Cecilia Martínez Marí Sánchez y tantos compañeros y compañeras y Hugo Yasky un caso muy importante y muy fraterno en Marcelo a todos los compañeros y compañeras de ATEN y principalmente a Sandra Rodríguez que ha sido también quien ha sostenido fuertemente las banderas estas de Carlos Fuente Alba presente ahora y siempre nos despedimos Miguel y nos vemos en el próximo encuentro bueno gracias con Juanita acá estoy con la Juanita bueno compas muchísimas gracias che un lujo el panel un abrazo a todos a todas y bueno nos vemos en la próxima como les decía hay muchas actividades en un hiper virtual y también el jueves está la nuestra así que hasta pronto y muchas gracias gracias